La Secretaría de Relaciones Exteriores llama a la ciudadanía a evitar fraudes en la emisión de pasaportes, además de ratificar al público usuario que el servicio de generación de citas para el trámite de pasaporte en las delegaciones y oficinas de enlace es gratuito y únicamente se puede realizar a través de los canales oficiales. El titular de la referida dependencia, Ignacio Aguado Hernández, informó que en promedio se atienden hasta 400 citas en un solo día, de las cuales hasta cinco son casos de fraude, donde los interesados ya realizaron un previo depósito a través de páginas que se enuncian en las redes sociales. De un día para otro y hay estados en donde se tardan 15 días, hasta un mes en la Ciudad de México un mes para lograr una cita en los cuatro o cinco fraudes por día. Llega gente con depósitos en tiendas de conveniencia, depósitos en cuentas bancarias personales, de esos promotores oficiosos, por no decir coyotes, de que venden las citas cuando son gratuitas y les piden el depósito en sus cuentas personales y pues eso definitivamente es un fraude. Piden que depositen los derechos para el pasaporte que va desde 1,400 hasta 3,750 pesos y depositan en tiendas Oxxo y pues caen en fraudes. En Facebook, Whatsapp, en redes sociales corren muchas ofertas fáciles de trámite de pasaportes, de trámite de visas, de ofertas de trabajo en Estados Unidos y Canadá y pues ahí es donde enganchan a la gente. ¡Gracias!